Todos andaban de aquí para allá Nadie notó algo especial Salvo algunos pastores y tres reyes magos Que iban camino al portal En el establo dormía el bebé En los brazos de su mamá Y en medio del cielo brillaba una estrella Y un coro celeste entonó Vengan a verlo Al Hijo de Dios Que el Rey de los cielos Es tu salvador Vengan a verlo Nos trae su amor Él quiere darte su amor Vengan ya a ver a Jesús En un pesebre humilde nació Que se llamaba Elé María al niño Y va al Hijo de Dios El Rey de los cielos Jesús salvador Jesús salvador Vengan a verlo Nos trae su amor Él quiere darte su amor Vengan ya a ver a Jesús Vengan ya a verlo Vengan ya a verlo Vengan ya a verlo Al Hijo de Dios Vengan ya a verlo Nos trae su luz Él quiere darte su amor Vengan ya a ver a Jesús Vengan a verlo Hijo de Dios Rey de los cielos Es tu Señor Vengan a verlo Mi Jesús Nos trae su luz Él quiere darte su amor Vengan ya a ver a Jesús Vengan a verlo Nos trae su luz Él quiere darte su amor Vengan ya a ver a Jesús Jesús Dios Jesús Jesús Amén.